En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con nuestra madera roble sincro combinado con un blanco mate. Veremos una encimera en Decton Zenith y te quiero enseñar un grifo para poder liberar las ventanas. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. Hola familia yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa y quizá ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero no consigues sacar ese proyecto que a ti te enamora ni te preocupes todo mi equipo y yo podemos echarte una mano te dejo aquí abajo en los comentarios toda la información y esta vez estamos dentro de una estancia que aunque la veas muy amplia cuando yo vine aquí a medir la primera vez estaba llena de paredes quiero que te fijes en la forma que hace este falso techo todo por aquí había una pared que dividía el salón de la cocina aquí había un pequeño recibidor que daba entrada también a nuestra cocina teníamos clarísimo que todas estas paredes las íbamos a derribar queríamos una estancia abierta una estancia iluminada queríamos aprovechar esta luz que entra en este piso tan bonito y darle a esta familia un ambiente un espacio donde puedan estar en conjunto prácticamente todo el tiempo que están en la casa por eso se unió la cocina al salón cuáles son las medidas de la cocina porque esto no ha cambiado pero espera antes de decirte las medidas te voy a dejar pasando por delante unas imágenes para que veas el cambio tan grande que ha sufrido esta estancia y es que créeme que merece la pena unir la cocina al salón porque así conseguirás tener una única estancia que agrupa el espacio del salón de la cocina y del pasillo como te decía cuáles son las medidas de lo que ocupa la cocina literalmente tenemos tres metros 20 de lado a lado y tenemos dos metros 80 justo hasta donde acaba nuestra península que corresponde a la pared que dividía el salón con la cocina encontramos varios pequeños inconvenientes a la hora de afrontar este diseño que hacíamos con las columnas de construcción que no nos podíamos librar de ellas como las que tengo aquí detrás y la que veis aquí que nos condicionaba el diseño conseguimos sacar la lavadora para el baño y ganar espacio para cajones interiores la ventana y la zona de aguas también nos propuso un reto si te parece bien quiero ir durante todo este vídeo contándote cómo hemos solucionado todos los problemas así que ni te muevas porque empezamos si te fijaste en las imágenes que veíamos antes como era esta cocina y también durante la reforma verías que justo aquí había una gran forma una gran columna de construcción es una columna de construcción que también agrupa todas las ventilaciones que suben por el edificio claro eso nos obligaba a colocar este frente de ajuste para poder asumir ese espacio pero aún así todavía conseguimos sacar dos piezas de 45 centímetros y 45 centímetros 2 metros 28 de altura que concentran dos muebles muy importantes siempre en una cocina el escobero donde tenemos los productos más habituales de limpieza y el despensero donde podemos utilizar con la regulación de baldas para productos de nuestra cocina para poder almacenar productos de nuestra despensa normalmente estamos acostumbrados a ver este roble sincro con las golas en color negro pero con el blanco a mí también me gusta mucho fíjate cuando cerramos las puertas lo bonito que hace la gola en el centro y para que no tengamos que limpiar habitualmente la parte superior de nuestros muebles que siempre es muy incómodo hemos decidido cerrar toda esta línea con pladur hay muchas más fórmulas y todas son correctas pero a nosotros nos gusta más con pladur porque cierra hermético lo pintamos igual que el resto del techo y así conseguimos que quede fundido con el proyecto ojo porque este frente también nos sirve para liberar la puerta del frigorífico y es que las puertas de los frigos habitualmente suelen sobresalir del frente de cocina entre 6 y hasta 9 centímetros tenlo en cuenta a la hora de proyectar tu cocina no siendo que al abrir las puertas te golpeen porque no hayas calculado lo que sobresale esta puerta como el modelo que tenemos delante un modelo de whirlpool dos metros de alto y 60 centímetros de ancho nos queda en la parte superior un pequeño mueble altillo que nos puede servir por ejemplo para guardar bandejas al lado encontramos la torre del horno y el microondas en la parte inferior de momento vemos una puerta la puerta de la puesta de lavadora o el lavavajillas nuestros clientes decidieron que este mueble fueron muebles con tres cajones interiores no sé en cuántos vídeos y cuántas veces lo he dicho pero no me voy a cansar de recomendarte y de animarte que si puedes coloque siempre cajones interiores mucho más sencillo tener repartidos los productos de tu cocina y mucho más fácil poder acceder a ellos con las manos cargadas empujas el cajón con la pierna, cierras la puerta y no necesitas las manos. Si es cómodo retirar cualquier artículo del cajón superior, ahora imagínate lo cómodo que es en los cajones inferiores. Hemos utilizado el horno en 45 centímetros para que no se nos dispare la altura del microondas porque todavía necesitábamos colocar este frente y en el centro viene la gola. El microondas arranca a un metro 40 de altura y podrás ver que aquí no hemos instalado rejillas de ventilación. ¿Y eso qué pasa? Le hemos dado la ventilación por la parte de atrás. En este caso no se ve. La parte superior nos queda un módulo abatible con puerta que abre hacia arriba. Nos da un buen espacio para tener también más productos de nuestra cocina. Como puedes ver en estas cuatro torres hemos concentrado un espacio perfecto de almacenaje y de limpieza. Estoy justamente aquí en el centro donde se desarrolla toda la acción cuando comenzamos a laborar nuestros platos. Y es que este tipo de diseños concentrando las torres a un lado nos permite girar y tener un extra de encimera. Quiero contarte también qué medidas tengo aquí pero espera espera que antes te voy a hablar de esta gaveta. 90 centímetros de ancha, 84 centímetros de altura, solamente 6 centímetros de pata. Queríamos un cajón pero ya no queríamos más cortes. Preferíamos que esta zona tuviera los menos cortes posibles. Por eso hemos elegido el cubertero interior. Este cajón interior, acostumbrados a verlo con las divisiones. Quiero que sepas que también se puede elegir así, diáfano, libre completamente. Y tú poder colocar dentro artículos de tu cocina que quizá con las divisiones no te puedan entrar. Así lo tienes libre y tú decides cómo lo colocas. Son cajones que como has visto, sí hace falta abrir uno para abrir el otro. Pero es que son que son nada, son décimas de segundo. Si en el diseño te gusta más, no lo dudes. Utilízalo. Una vez que cerramos este cajón interior, nos queda un espacio perfecto donde podemos poner grandes recipientes. Y en la parte inferior podríamos elegir los electrodomésticos. El pequeño electrodoméstico de nuestra cocina. La esquina no la hemos utilizado. Uno, porque teníamos la pared, la columna y las paredes de construcción. Y dos, porque ya sabéis que habitualmente preferimos cajones extraíbles antes que muebles ciegos que entran hacia adentro. Y ahora tenemos 60 centímetros del fregadero y 60 centímetros de lavavajillas. Con 5 centímetros de regleta a cada lado tenemos un espacio para movernos de 1 metro 30. Lavavajillas de integración, como estamos acostumbrados a verlo, con la puerta por delante para que parezca un mueble más. Y el fregadero, un mueble que en origen estaba olvidado. Casi no se le ha convertido. Fíjate, abres el mueble y lo primero que encuentras es un pequeño cajón interior perfecto para rolar, pequeñas galletas, pastillas de lavavajillas y todos los productos de limpieza pequeños. Una vez que lo dejamos dentro, encontramos nuestros dos cubos de basura y espacios a los lados con altura suficiente para que entren los productos que utilizamos también todos los días en la limpieza de la cocina. Gira este frente y encontramos el puesto de cocción. 120 centímetros para esta gaveta, con nuestro interior en madera y el fondo en grafeno. Fresno olivo para hacer estas divisiones y este color negro que nos da el grafeno 100% resistente al tránsito de nuestros cubiertos. Todo este espacio que ves aquí detrás es el extra de profundidad que tienen nuestros cajones. Llevan 55 centímetros de profundidad. Te reto a que mires cuántos tienen los de tu cocina y me lo digas en los comentarios. La gaveta intermedia perfecta para todos los platos y las fuentes. He tenido la malicia de contar toda la línea de platos. Tenemos 12 platos en cada línea y eso que están colocados sobre estos posaplatos. Todavía si quitáramos este artículo podrían entrar más líneas. ¿Qué espacio más grande? 120 centímetros cargado hasta arriba y fíjate lo ligero que cierra. Y en la parte inferior, pues como digo muchas veces, es perfecto para grandes ollas e incluso también para robots de cocina que suelen tener una altura mayor. En este caso con el separador de tapas, fíjate que bien organizado lo tienen nuestros clientes. No me digas que es el sitio perfecto cuando te pones a cocinar un trozo de encimero en un lado, la placa en el otro y el fregadero detrás. Todas las cocinas deberían de llevar al menos un mueble alto. ¿Por qué? Porque es que es el espacio perfecto para la cristalería. ¿Dónde guardamos nuestras tazas? Los tazones, los vasos, todo aquello pequeño. Lo que yo digo que sale de arriba, de la bandeja de arriba del lavavajillas. En este mueble alto nos sirve perfectamente. Una vez más, repito lo importante que es que venga regulado completamente para dependiendo el artículo que tengas dentro, el vaso, la copa o lo que utilices, poder subir o bajar la balda más o menos. Es un mueble de 90 centímetros con dos puertas de 45 y todavía nos queda un mueble al lado de 40 centímetros de ancho. Igualmente con baldas regulables por dentro que sirve a nuestros clientes de despensa. Y aquí hay un punto muy importante. Si te das cuenta, la pared viene azulejada solo hasta un punto. ¿Qué punto? ¿Qué línea? ¿Cómo sacamos esa cota? Tuvimos que decir en construcción, justo durante la reforma, a qué altura iban a quedar los muebles altos. De esta manera se sacó esta línea y ves que era como un frente cuando colocamos el mismo frente de la encimera. Estos módulos le hemos colocado una iluminación que se enciende y se apaga con nuestro interruptor táctil y nos deja justo en este punto donde más lo necesitamos la luz. Importantísimo, si puedes y quieres hacer esta misma maniobra para no tener que azulejar toda la cocina o no tener que comprar el frente de encimera que sube hasta arriba, si puedes, mi consejo es que lo hagas como lo han hecho ellos, nuestros clientes. Da un poco más de trabajo, pero es mejor que esto quede liso, que aquí no haya un salto. Queda bonito, ¿verdad? Se prolonga toda la línea y justo donde están los muebles queda como si toda la pared fuera azulejada. Muy buen tip para poder resolver estos problemas de azulejos y pintura dentro o en el próximo proyecto de tu cocina. Y claro, con esta luz que entra, no me digas, y este panorama que es un espacio perfecto para colocar el fregadero. La ventana no nos podía limitar en este caso. Por eso hemos elegido este grifo de GRB que pliega tan sencillo como bajar el caño hacia el fregadero, se puede girar la palanca y todo este espacio es menos de 7 centímetros. Una vez que lo tenemos así, ya podemos abrir nuestra ventana perfectamente. Con la ventana abierta o con la ventana cerrada volvemos a recuperar la posición natural y parece un grifo completamente normal. 50 centímetros por 40 fregadero bajo encimera para esta súper encimera en Decton Fenyx. Este blanco mate que combina también con nuestras puertas. En este caso hemos elegido el canto en 2 centímetros. Ya sabes que también tienes el canto en 1,3. Importantísimo. Mi consejo también, si puedes, utiliza un dosificador de jabón. ¿Dónde colocar este dosificador? Nosotros utilizamos siempre una clave. ¿Dónde está la palanca del grifo? En este caso la derecha. Pues el dosificador lo instalamos a la izquierda. Tener el jabón a mano será siempre un acierto. A la hora de elegir tu placa de inducción una buena elección tiene que ser si tiene esta pieza que es el flexi con los dos fuegos que se pueden unir a la vez. Y mira qué curiosa está de Whirlpool que nos deja en vez de un círculo nos la presentan con un cuadrado. La campana, nuestro modelo de hélica, el modelo Sky Dawn con todo un plafón completo de iluminación. Te da luz cálida, te da luz fría y una vez que tienes la luz que quieres puedes regular la intensidad. ¿Sabes qué? Tienes el mismo modelo en color blanco completo. Te dejo aquí arriba una etiqueta para que lo puedas ver en otro vídeo de cocina. Importantísimo, estas campanas ocupan 16 centímetros los motores en el falso techo. No te olvides nunca de dejar ese espacio. Y claro, estas cocinas que están unidas al salón muchas veces me los preguntáis ¿qué hago Dani? Dejo todo el parque hacia delante donde corto el azulejo. En este caso recuerdo venir a la obra justo en la reforma y hacer toda la matemática para sacar esta línea justa. Queríamos que la península terminara justo en este punto para poder enmarcar con plaqueta con azulejo porcelánico la cocina y respetar el antiguo suelo de parqué de la cocina. Y mira qué detalle más chulo. El protector inferior donde está la madera en color negro y el protector de metal inferior donde está el color blanco en color metal. Es que los pequeños detalles marcan siempre la diferencia. La península tiene una profundidad de 93 centímetros, 62 que ocupan los muebles, 1,3 del costado y 30 centímetros de barra. Ya sabéis con 30 centímetros de barra cualquier adulto se puede sentar cómodamente. Nos quedó un espacio de 1 metro 60 pero todavía teníamos un pequeño hueco para aprovechar. Y está aquí. He dejado los taburetes a un lado para poder enseñároslo. Fíjate, venía el panel completo, le hemos hecho este mueble con pulsador y nuestros clientes tienen aquí un espacio extra de almacenamiento. Quizá no sea el lugar ni el mueble más cómodo pero estoy seguro que encontrarás algo que guardar dentro y así aprovechamos prácticamente todos los rincones. Colocar una iluminación justo aquí en el punto de la barra siempre es un acierto. ¿Qué altura elegir? Yo te recomiendo que elijas por encima de la cabeza para no golpear con ellas cuando te levantas. Oye, ¿quieres apoyar el canal? ¿Quieres apoyarme? Suscríbete. Será para mí algo muy importante. Y si te está gustando este vídeo y todos los que hacemos, házmelo saber a través de like. Dale al me gusta para que yo pueda saber que este tipo de contenido os está gustando. Hoy quería enseñarte lo importante que es en este tipo de pisos que ya tienen unos años unir las dos estancias y crear el ambiente de una nueva vivienda. Unir estas dos estancias siempre es un acierto porque las familias quedan comunicadas. Si tienes columnas de construcción, no te preocupes, con un buen diseño podemos salvar todas las esquinas y resolver estos puntos importantes dentro de un proyecto de cocina. Lo mismo pasa con la ventana. No te preocupes, déjala a la altura suficiente para que el grifo pueda bajar hacia abajo. Construye una torre de horno y microondas y deja abajo un espacio perfecto para colocar cajones interiores. Y en este tipo de diseños nos quedan encimeras a ambos lados. Ya sabes, si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, visita nuestra página web www.cocinascjr.com Igual que en nuestras redes sociales también subimos fotos de todos nuestros proyectos en alta calidad. Sobre todo en nuestra cuenta de instagram, arroba cocinas cjr. Subo contenido todos los días fresco y directo de todas las obras donde estoy en las historias. A mí me ha encantado acompañarte durante todo este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hoy voy a grabar porque lo llevo en las venas, pero tengo la voz destrozada. Pones que, claro, se pueden... No, perdón, me he liado. Se abren en un segundo y si quieres cierras... Saber que no va a golpear en el frigorífico. Y esta vez miércoles. Cocina justo hasta ese punto y dejar la pintura hasta arriba. ¡Qué cansino dice! ¡Mucho cuidado con estas campanas! ¡Bienvenido arriba!